Ya recordamos que enseguida, enseguida se estarán entregando los kits a todos los que participan. ¿Es el señor? El señor. ¿De Canadá? ¿Canadá? Ah, sí. Solo que no voy a hablar. No, solo así, no sabes, dame la bienvenida. Damos la bienvenida también a quien nos visita desde Canadá, a esa tierra comiteca, a este rincón del bello país México. Deje el aplauso a nuestro amigo visitante desde Canadá. Bienvenido. Gracias. Bienvenido, agradecidos que están en México. Gracias. Gracias. Gracias, amigos. ¡México! Bienvenido, México. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!